Caled, Facundo Pastor, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? Facu, Cata, Darío, ¿cómo andan? Desde Qatar, saliendo en vivo, las primeras salidas prácticamente, con mucha emoción, con muchas ganas, para mostrarles absolutamente todo. 17.36 de la tarde, oscurece muy temprano, y a medida que vayan pasando los días, va a oscurecer aún más temprano. Entonces, vamos a tener poco día de día, valga la redundancia. Claro, contanos, Caled, ¿dónde estás? Ya con solo ver el título A24 en Qatar, ya nos agarra un... Ya estamos ahí, ya estamos ahí. Contanos, ¿dónde estás? Bueno, primero, el principal, ustedes lo saben, que la primera salida que hice en marzo, antes de pertenecer al grupo, si así podríamos hacerlo, fue con ustedes. Así que para mí, Facu, Cata, los tengo en el corazón. Como Mirta, le trajimos suerte, Caled. ¿No? Alhamdulillah, gracias a Dios, me trajeron suerte. Tenemos la remera Live, que es la mascota del Mundial, que si te fijás en Google, y googleás, dice ser la mascota, y la traducción sería jugador habilidoso como Facundo Pastor. Muy bien. ¿Es así la traducción? Es así, está muy bien. Número cuatro, bueno. Dario me vio jugar, número cuatro con proyección. Número cuatro, ah, pero rudo. Claro, rudo. A lo Tano Pernia. Eso. Pero como es hincha de River, podríamos decir a lo Asolini, para que yo en la edad de 70. Muy bien, te fuiste. O Zaporiti. Te fuiste lejos. Roberto Marcos Zaporiti. Claro. Yo diría que... Hernán Díaz, con Hernán Díaz me conformo. No estoy entendiendo la relación entre la mascota de Cátar con Facundo Pastor. No, no, tenía que dar bien. Bueno, contanos, Caled, recorramos. Sí, sí, recorre mejor, Caled, sacalo de acá, Facundo. Vamos a mostrarle dónde estamos. Cuando llegue a Argentina en enero, vamos a ir a jugar al campo. Bueno, estamos en el Main Ticket Center. Aquí es donde todos los aficionados pueden venir a retirar sus entradas físicas. A ver, hay mucha información en las redes sociales. A mí me escriben, me hacen preguntas. Y obviamente, yo lo que respondo es, miren América. Y a 24 que respondemos todo por ahí. Sí. Uno puede venir con su aplicación, retirar las entradas y tenerlas físicamente. Pero también lo van a poder hacer a través de sus teléfonos móviles. No hace falta que se acerquen. Ernesto está muy cerca del City Center, que vamos a mostrarles. Está justo pegadito, enfrente, para que se ubiquen geográficamente. Sí. Y además, también es el Centro Haya, que es la aplicación que debemos tener para entrar a Qatar, que es como si fuera nuestra visa. Pero eso está a la vuelta. Y vemos muchos aficionados. Hay muy poca gente, porque recordemos que faltan pocos días para el Mundial y todavía no vino la masa grande de todo el mundo. Bien, bien. Pero se ve todo muy ordenadito. Me llama la atención, Khaled, poca gente, ¿no? Sí. ¿Es el horario? ¿Qué horario tenemos? ¿Cómo es el cambio horario? Son seis horas de diferencia. Aquí son las 17.39. Oscurece a las 5 de la tarde. Y para la época del Mundial de Diciembre, va a oscurecer 4 y media. ¿4 y media de la tarde, oscurece? Sí, sí, muy temprano para Diciembre. 4 y media, 5 de los cuartos. Mirá, Khaled, hace una pausa. Mirá, vos decías, la podés tener en el celular, las entradas o podés ir a buscarla allí. Hace un primer plano. Vos fijate, acá tenés, yo tengo algunas entradas del Mundial y ya tengo la aplicación que bajé y acá tenés algunas entradas del Mundial. Vamos a tapar un poquito, vamos a poner una ahí. Vos fijate, la podés tener en el celular. O sea, acá no va a haber ticket papel, Darío. Claro, claro. Todo va a ser ticket electrónico. Yo abro, voy a tener el QR más adelante. México, Polonia. Más adelante. Te mostré solo una entrada y es México, Polonia. Claro, veo que... El mexicano de amor. Pero bueno, este, esta... También... Bueno, pará, pará, te voy a mostrar otra. Te voy a mostrar otra. Es mexicano de amor. Te voy a mostrar otra. Esto tiene una historia, mirá ahí. Sí. Mirá ahí. Mirá ahí, mirá ahí, mirá ahí, mirá ahí. Mirá ahí. Esto tiene que ver con la suerte que tuve yo que compré el camino de Polonia en el Mundial y Polonia terminó siendo rival de la Argentina. Muy bien, Darío, muy bien. Es la suerte de la amor. Y además, ¿sabes para qué lo dice? Para mostrarle a la gente como primer medio cómo te llegan las entradas. Claro, claro, claro. De esta manera. Kaled, ¿por qué tan poca gente? Todavía está como todo... Como recién empezando a calentar los motores, ¿no? Muy de a poquito, en cámara lenta, en slow motion. Estamos yendo a segunda y no en quinta. Se ve realmente muy pocas personas. Extranjeros están los nativos. Recordemos que en Cátara hay 2,5 millones de habitantes, de los cuales 250.000 son cataríes. Todos los demás son personas que trabajan de distintos países. Nepal, Pakistán, la India, Filipina, muchos filipinos también que atienden en los restaurantes. Entonces, hay muy pocas personas y no hay turistas, no hay turismo. No se puede ver gente que está viniendo especialmente al Mundial. Nosotros vinimos un mes antes porque en exclusiva le vamos a mostrar y contar absolutamente todo. Pero, como ven, ¿no? Desértico. Hacemos, mirá, vamos a caminar un poco más. Dejamos. Esto está bueno. Esperá, vamos a mostrar un segundito. Ustedes me dicen cómo estamos de tiempo. Dejamos los bolsos allí. Esto no hay problema. Que vos podés dejar tus cosas, tus equipos, que no hay ningún problema. Te podés ir a la vuelta y cuando llegás, la seguridad ante todo en Cátara. Está muy bien. Uno de los países más seguros del mundo. Calés, nos tenés que ayudar con algo. A ver. A ver. Scotland. Scotland. Scotland, bien. ¿Y trabajas aquí en Cátara? ¿Trabajan aquí? Yo he estado aquí 11 años. ¿Y tú? Sí. Yo he estado el mismo. ¿Y tú tienes el Wi-Fi? Bien. Es la mujer y trabaja acá. Bueno, bien. Sí, a match, por ejemplo, to see Argentina, Polonia, Saudi Arabia. We are going to Mexico, Poland, France, Denmark, England, Wales. Argentina, ¿no? No, we couldn't get a ticket for Argentina. And we've got one other game. It's very difficult, the ticket from Argentina. Germany, Japan. Bueno, bien. A ver, lindo. Thank you so much. Alemania, Japón, lindo, lindo partido, Calés. Claro. Lindo partido, escuchá. Es difícil no serte que para Argentina. Pongámonos un poquitito en idioma. ¿Qué nos podés decir? Un buen día. Yo llegué hasta Salam Aleikum, que es lo máximo que te puedo decir. Y te puedo tirar un Shukran también, pero hasta ahí llegué. ¿Qué es Shukran? Gracias. Gracias. Bueno, un aslam wasaslam, un afuan, afuan que quiere decir de nada. Siempre, aquí igual, todo el mundo, el 99% habla, los que hablan en árabe hablan en inglés. Entonces, no van a tener problemas los argentinos si saben hablar inglés. Igual después te entendés relativamente fácil. Claro. A veces se hace muy difícil, a mí me pasa como corresponsal el de preguntar en inglés, dar la respuesta, porque uno tiene que entender que estamos hablando para un medio de habla hispana, ¿no? Hablamos español, entonces se pierde mucho tiempo entre la traducción. Pero creo que entendió todo el mundo que, bueno, que no van a ver a Argentina, que van a ver otros partidos. Pero eran extranjeros que viven aquí como la mayoría, ¿no? Vamos a seguir. Allá se ven algunos árabes con la ropa típica, con la túnica. Jalet, porque el 20, 25% de la población es catarí, ¿no? De la población habitual de Catar. Claro, claro, el 20%, 250.000, podríamos decir el 10, 15% son cataríes. Los demás son todos extranjeros. Mirá. Bien. Cállate, agradecemos mucho. Sí, dale, cerramos desde ahí, por favor. No, 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 cerramos desde acá. Bueno, vamos a meternos, porque esto fue en vivo, lo vimos, todavía ni ingresamos, así que vamos a ingresar para ver un poco y después cualquier cosa hacemos otra salida. Claro.